...porque se va a volver a la vanera de la piel... ...porque se porta caravana... ...porque se va avanzando... ...porque se va a volver a la vanera de la caja te dure... ...porque se va a volver a la vanera de la caja... ...porque se va a volver a que la la va a